¿Ya hay avances para la renovación de la diligencia total? Ya, ya hay avances, qué bueno, fíjense que yo estoy muy agradecida con el presidente de mi partido Enrique Ochoa y de verdad estoy agradecida porque qué bueno que ya se decidió, se decidió que hubiera la asamblea de consejeros políticos de la permanente donde yo pertenezco para ver el método, el método que fue precisamente el método va a ser por consejeros políticos municipales, eso es muy bueno y la otra es que ya salió la convocatoria, ya salió la convocatoria, por fin entonces bueno pues ya se registrará o se inscribirá quien desee ser el presidente de nuestro partido en el estado pero qué bueno que ya dimos un gran paso, que ya avanzamos y sea quien sea, sea quien sea qué bueno que esté de tiempo completo, que no busque ser presidente del partido para usarlo de trampolín para querer llegar a ser senador, senadora, diputado federal o lo que sea el que decida o la que decida y quien lo decida como quien va a ser si, nada más esa es la única condición que yo pongo que el que esté o la que esté se dedique 100% al partido para ponernos a trabajar por la elección que está en puerta no, no, mire, todo el mundo me dice, es que el ingeniero Mojica a ver, el ingeniero, no, pues imagínense ustedes, pues que van a relacionar a todos los de la presidencia, pues los van a relacionar también conmigo, verdad y a todos los que trabajan personalmente o colaboran conmigo en la casa de ustedes no, pues no, no se trata de ahí, el señor es prista de muchísimos años fue alcalde de Durango, pues tiene trayectoria, verdad ahora, yo no le puedo coartar a nadie sus aspiraciones, entonces nada más porque es el director de un medio muy prestigiado también, sin agraviar, de comunicación yo no les voy a decir, no, tú no, porque eres el director de este medio y aquí está prohibido, tú no puedes hacer nada por supuesto y viene una elección en puerta y decirles que el partido no está muerto, el PRI está más vivo que nunca y de mandarle aquí un abrazo a nuestro candidato ya con su constancia de mayoría Alfredo del Mazo porque ya le dieron su constancia de mayoría y es nuestro gobernador electo del Estado de México muchas gracias muchas gracias ayer este Ivonne Ortega hizo un comentario de usted ah, cariño Gracias.